Hoy a las 7 tenemos una reunión a las 6 con el jefe de gobierno del sitio federal, simplemente es para ultimar los detalles y yo creo que ya a las 7 podremos estar otra vez con ustedes y decirles la sede probablemente definitiva y lo que está comentando ahorita el señor titular es que estamos nada más en la definición de uno o dos eventos que tenemos que modificar para poder ver el tema de la sede y puede cambiar tres o cuatro días, no estamos hablando de que cambie semanas ni meses ni mucho menos, es un tema máximo de tres o cuatro días porque los deportistas están preparándose y están agendados y toda su preparación va para las fechas que ya están programadas, estos tres o cuatro días no modifica mayor cosa, ya más tiempo ya en los itinerarios de los representativos ya tendría algo que ver y por el otro lado decir que para el gobierno de la república, para el gobierno federal es un compromiso del presidente de la república y queremos tener a 16, 18 jugadores de la NBA aquí en la Ciudad de México y sabemos que vamos a tener el apoyo del público mexicano. Señor, ¿qué acepciones se tiene aparte del palacio? Ya es lo que diríamos, a las 7 decimos, espérense un poco. En otros temas en el que pasó con los arqueros en la Copa del Mundo de Chantá. Es un problema de la federación y ya la CONADE se metió a resolver. Sí. Muchas gracias. Lo único que les puedo decir es, es un tema de la federación, la federación tuvo que haber previsto de tiempo atrás y no solo tuvo esta situación, tenemos un problema también de gente que no tenía la visa y si ellos tienen más o menos calendarizado todo lo que son, que es lo que yo ya había comentado con anterioridad. Si ellos saben su rol o su itinerario de lugares a donde tienen que asistir, tiene que estar supervisando la federación el tema de que tengan visas, tengan pasaportes, tengan uniformes, tengan absolutamente todo. Nosotros no estamos prácticamente con la llegada enterando de todas estas deficiencias y ya CONADE está tomando cartas en el asunto para apoyar en este caso con los uniformes y hacérselos llegar. Es una deficiencia de la federación y vamos a trabajar. Es la segunda vez que ocurre con esta federación. Y va a ser la última porque CONADE va a asumir el control de este tipo de situaciones. Don Alfredo, la situación interna del equipo, me refiero a los salarios, los seguros, el entrenador, ¿se mantiene Casiano de Puerto Rico o vendría Sergio Valdeolmillos como lo piden los jugadores? Hay una posibilidad de que sea Sergio Valdeolmillos, es lo que estamos trabajando ahorita. Es un tema que tenemos que platicar con el propio Sergio, que estamos hablando con la Liga, estamos hablando de varios actores que es importante. México, hay que recordar, no va a los Olímpicos desde Montreal 76. Hay un equipo que ya está aprobado, hay un equipo que ya calificó al Mundial, que fue plata en los Panamericanos. Hay un entrenador que conoce a los jugadores. Y bueno, pues la lógica o el sentido común nos dice que eso podría ser. Pero también nos merece respeto el director Casiano, que es una persona también honorable, que es una persona que tampoco se le puede decir simplemente hasta un lado. Entonces tenemos que tener las negociaciones para poder consensar, sabiendo que ahorita esto lo estamos dividiendo en dos tiempos. Lo que es el Panamericano y el Preolímpico. Y ya una vez que pase el Panamericano y el Preolímpico, entonces ya haremos una valoración para saber cuál es la mejor decisión y beneficio de lo asco. Es decir, si regresa Sergio, ¿sería después de estos dos eventos? No. Estamos pensando que es posible que Sergio pudiera incorporarse para estos dos eventos, pensando que el tiempo de preparación es mínimo y que requerimos una persona que ya haya trabajado de una manera continua con el equipo y que conozca a los jugadores. Y vamos a ver la valoración de ambos eventos, cuál es el desempeño para ver qué es lo que puede pasar. Pero hay contratos, hay que ver el tema de convenios, que puedan hacer modificaciones a los contratos. Y también tenemos que consensar con los actores para ver cuál es la disponibilidad y la disposición que tiene. ¿El tema de Ayón? Por supuesto, queremos que Ayón esté en el representativo nacional. Yo he hablado con Ayón, él me ha comentado una buena relación que tiene ahí y buscamos a los mejores jugadores. El punto aquí es muy claro y es muy concreto. No podemos permitir que sea por la gente de pantalón largo que México tenga una limitante para acceder a los Juegos Olímpicos. Si se puede o no se puede, depende ya de lo que pase en la duela. Tenemos a Brasil con cinco jugadores en NBA, tenemos a Canadá con diez jugadores en NBA. Solo hay dos plazas, es un tema complejo. Aparte está Argentina, está Puerto Rico. O sea, es un tema que por sí mismo es difícil. Pero no podemos nosotros que le añadamos un tema o se le añada un tema que perjudique o no beneficie al máximo al equipo mexicano. Y lo que queremos hacer, tanto el COM, como la Liga de Básquetbol, como la CONADE, es darles todas las herramientas que sean necesarias al equipo, a los jugadores, para que tengan esto. Estamos viendo también a qué lugares tienen que ir a partidos de preparación para que tengamos el equipo en sus mejores condiciones. Ya el hecho de pasar o no pasar, pues depende también de los rivales que son competitivos y que son equipos de primer nivel. Vamos a tener 16, 18 jugadores de la NBA estando aquí en el Prolímpico. Pero no podemos hacer nosotros que por algún tipo de decisiones, vamos, que no tengan que ver con la cohesión de todo el representativo, lleguemos a afectar el tema del básquetbol. ¿La situación financiera no es de habitante? El país ya ve que tiene un ajuste presupuestario. Sí, el tema de los ajustes es muy diferente de un tema que se puede subsanar. Vamos con patrocinios, por decir, el simple hecho de que tengamos el Prolímpico aquí te genera una derrama económica también en los asistentes. Hay que hablar con las secretarías de turismo, hay que ver toda esta situación. Y ya será diferente, vamos, las condiciones contractuales que tengamos que ver. Pero tan siquiera existe toda la voluntad por parte de la Liga de Básquetbol, del Comité Olímpico Mexicano y de la CONADE, para tener el equipo representativo que esté en mejores condiciones para poder competir. ¿Ya vieron los dos millones de dólares? Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en la noche. Gracias.